Que tristeza tan grande me embarga El corazón Al saber que mi vida se acaba sin tu amor Y pensar que en un mundo distinto te hallas tú Que yo preso en la cárcel me invade la inquietud Yo quisiera ser como las aves y volar Y poder conseguir por tu amor mi libertad Y poder admirar tu belleza y juventud Yo quisiera poder ser el hombre que amas tú Música Yo en mi celda no sé si reírme o llorar Al sentir que mi vida se acaba y se me va Los barrotes no saben siquiera la razón Que yo tengo para estar sufriendo en la prisión Los amigos que a mí me acompañan saben bien Que lo gris de mi celda se ensaña con mi piel Mas no saben que en mi alma se encuentra una mujer Que es la reina de mi pensamiento y de mi ser Yo quisiera ser como las aves y volar Y poder conseguir por tu amor mi libertad Y poder admirar tu belleza y juventud Yo quisiera poder ser el hombre que ames tú Yo quisiera ser el hombre que ames tú Yo quisiera ser el hombre que ames tú Yo quisiera ser el hombre que ames tú